¡Suscríbete al canal! Darle la oportunidad al jugador de 19 años que llegó de Costa Rica y que ni siquiera había debutado en la Liga de Países Bajos. Sin embargo, consideró oportuno darle esta oportunidad en el escenario más importante para el futbolista centroamericano, quien llegó a dejar muy buenas sensaciones. De hecho, mejor que la de los titulares que sufrieron esa paliza de 4-0 en la primera parte. Mitchell fue parte fundamental para que el Bayern Leverkusen no ampliara el marcador. Y el partido culminó 4-0 en la segunda parte. Fueron muy pocas las ocasiones y desde que entró el jugador costarricense no dejó pasar absolutamente a nadie. En ese sentido, amigos, el jovencito de 19 años compartió a través de sus redes sociales un mensaje muy pero muy emocionante respecto a este debut impresionante que tuvo en la Champions League. Un sueño desde pequeño. Me acuerdo cuando decía, quiero jugar noches mágicas. Ahora digo que lindo es este sueño. Hecho realidad, los sueños están hechos para cumplirlos al que se lo propone. Gracias a Dios por tus bendiciones. Fue lo que escribió Jalen Mitchell, que recibió respuestas de varios de sus compañeros en selección, como Sergio El Campbell, quien le puso Sí señor y lo felicidades. El mismo Santiago Jiménez, la estrella que tiene el fútbol mexicano, que también es compañero de Jalen Mitchell, le comentó en esta publicación un corazón y un emoji de fuego, resaltando el gran debut que tuvo el futbolista costarricense. Sin duda, amigos, este es el principio de lo que puede ser una carrera exitosa para un prospecto muy importante que tiene Costa Rica y que hace unos meses ni siquiera jugaba en la primera división de Costa Rica, pero ahora su vida ha cambiado por completo y apunta a ser el futuro de Costa Rica.